... Nacional España, Cifuentes facilitará la reproducción asistida de lesbianos en la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado el miércoles que la administración regional dará entrada de forma inmediata a todas las mujeres en los tratamientos públicos de reproducción asistida con independencia de su condición sexual y de si tienen o no pareja. En declaraciones a Radio Nacional España, Cifuentes ha avanzado que su gobierno abrirá este servicio a todas las mujeres a través de la cartera de servicios sanitarios autonómica, que complementa la nacional, o bien a través de las leyes de identidad sexual y de protección contra la discriminación que prepara su Ejecutivo. La presidenta madrileña ha asegurado que, en su opinión, los tratamientos de reproducción asistida del sistema sanitario público para todas las mujeres con independencia de su situación deberían estar incluidos en la cartera de servicios para toda España del Ministerio. Con estas palabras, Cifuentes se ha referido a la decisión del Ministerio de Sanidad de julio de 2013 de aprobar una nueva cartera básica del Sistema Nacional de Salud, en la que la financiación de la reproducción asistida se ofrecía por motivos terapéuticos o preventivos.